Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar de seis novelas que podrían ser etnografías y que todo antropólogo debería leer. Antes de nada voy a explicar qué es una etnografía. Es un método de investigación que se basa en observar un grupo cultural o una sociedad y registrar sus prácticas culturales. He escogido estas novelas porque prácticamente podrían ser etnografías de los detalles que hay y de cómo se lleva a cabo un análisis de las culturas en las que suceden estas novelas. Y que sin ser investigaciones antropológicas y hay una parte de ficción, porque al final son novelas, el contexto te permite entender muy bien la cultura en la que sucede cada historia. La primera novela que quería recomendaros es Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Seguramente he dicho mal el nombre, lo siento. La historia empieza en Lagos, Nigeria, a medianos de los 90 y nos encontramos en medio de una dictadura militar, por lo que hay pocas oportunidades. La protagonista, Ifemelu, consigue un visado para ir a vivir con su tía a Brooklyn y poder estudiar en la universidad. Se encuentra en una América que no es para nada como se imaginaba, para empezar por la importancia que cobra allí su color de piel. Y todas sus experiencias, desgracias y aventuras nos acaban conduciendo a una única pregunta, que es si acabará convirtiéndose en una americana, pero con H final. Porque americana es el término despectivo o burlón con el que se refieren los nigerianos a aquellos que vuelven de Estados Unidos como dándose importancia. Al final esta novela nos cuenta la historia de cómo crea su identidad al margen de lo que dice la sociedad. Para poneros un poco en contexto voy a hablar de quién es Chimamanda. Ella es nigeriana y proviene de la etnia Igbo y pasó su infancia en la ciudad Nezuka, lo dejo por aquí escrito, que es la sede de la Universidad de Nigeria. Su madre fue la primera secretaria de admisiones de la Universidad de Nigeria, donde su padre era profesor de estadística. A los 19 años consiguió una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y estudió comunicación y ciencias políticas en Filadelfia. Así que Néstor tiene algo en común con la protagonista de la novela. Los temas que trata Chimamanda en sus libros son la migración, el problema racial, el feminismo y el sexismo. De hecho tiene algunos libros muy famosos, como Todos deberíamos ser feministas o Cómo educar en el feminismo, que son charlas TED pero convertidas en libro, los tengo aquí y son muy cortos porque al final es una charla convertida en libro. Esto también os lo recomiendo muchísimo. También ha escrito novelas, como la que acabo de comentar, americana, y medio sol amarillo. El siguiente libro del que quiero hablaros es Estupor y temblores de Amélie Nozon. Esta novela contiene una gran carga autobiográfica, ya que relata la historia de una joven belga de 22 años que se llama Amélie como la autora que va a trabajar a Japón. Empieza a trabajar en una de las mayores compañías de Tokio. Nos retrata cómo se encuentra con un Japón altamente jerarquizado. Amélie tiene en contra dos factores, el hecho de ser mujer y además occidental, por lo que a lo largo de todo el libro vamos viendo cómo sufre una cascada de humillaciones. Empieza trabajando en el departamento de contabilidad, después pasa a servir cafés, después a encargarse de la fotocopiadora y finalmente a ocuparse de los baños masculinos. Así que si queréis ver cómo se pasa de trabajar en el departamento de contabilidad a ocuparte de los baños masculinos de tu empresa, leed el libro porque la verdad es que es muy curioso y te engancha y es muy fácil de leer. La verdad es que investigando para este vídeo me sorprendió muchísimo a Amélie Nozon y tiene una biografía bastante confusa porque mientras que en su biografía oficial dice que nació en Kobe, una ciudad al sur del Japón, en 1967, la nobleza belga asegura que nació un año antes en un barrio privilegiado de Bruselas con el nombre de Fabien Clary, pero además ella no ha aclarado nunca cuál de las dos versiones es correcta. El oficio de su padre, un diplomático que desciende de una familia aristocrática en Bélgica, hizo que ella creciera en lugares como Estados Unidos, China, Birmania o Bangladesh. Fue a los 17 años cuando regresó a Europa y después de superar una anorexia se puso a escribir. Según sus propias palabras solo dejó de escribir un domingo por la mañana y fue el peor día de su vida. Habla japonés y trabajó como intérprete en Tokio. Y el dato que más me sorprendió es que desde 1992 ha publicado una novela cada año. Pasemos a la siguiente novela que os quería recomendar, que es La buena tierra de Pearl S. Book. La historia nos sitúa en China antes de la revolución y nos explica la historia de tres generaciones, pero se centra en el campesino Wang Lung y su esposa O Lan. Esta historia refleja las penosas condiciones con las que vivían los campesinos chinos y la verdad es que el contexto histórico que te da es muy preciso y muy detallado y a mí me gustó muchísimo. La escritora Pearl S. Book, también conocida por su nombre chino Sai Zen, me parece muy curioso que tenga un nombre chino también. Ella fue una escritora estadounidense, pero entonces ¿por qué escribía sobre China? Pues porque era hija de misioneros en China, pero además ella acabó siéndolo también, aunque después renunció a ello. En 1938 ganó el Premio Nobel de Literatura por sus descripciones ricas y verdaderamente épicas de la vida campesina en China y por sus obras maestras biográficas. Se convirtió en la primera mujer estadounidense y del continente en ganar el Premio Nobel de Literatura. Además pasó la mitad de su vida en China, ya que sus padres misioneros la llevaron allí con tres meses de edad y acabó viviendo allí 40 años. Se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres y de los grupos minoritarios y además escribió muchísimo sobre la cultura asiática y china. El siguiente libro del que quería hablaros es La hija extranjera de Nashat el-Hachmi. Creo que lo he dicho mal también. Nos explica la historia de una chica nacida en Marruecos, pero que ha sido criada en una ciudad del interior de Cataluña y cómo llega a la edad adulta. La protagonista sufre un gran conflicto interno, ya que no sabe si decidir quedarse en el mundo del cual proviene o no. Y a eso hay que sumarle la posibilidad de romper el vínculo con su madre si decide irse. Debe decidir entre si aceptar un matrimonio concertado con su primo o irse a Barcelona para desarrollar su talento. Reflexiona sobre la libertad, las raíces, las diferencias generacionales, además de la compleja realidad que vive, tanto social como culturalmente, impuesta por su condición de inmigrante. Y a ello se le suma el complicado acceso al mundo laboral que tiene la juventud hoy en día. Nashat el-Hachmi es una escritora catalana de origen marroquí. Está licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Barcelona. Ha escrito libros como Yo también soy catalana, El último patriarca o El lunes nos querrán, que ya os recomendé en otro vídeo. En sus libros trata temas como la migración, la cultura marroquí, el machismo, el racismo y la búsqueda de libertad. Yo solo me he leído La hija extranjera y Los lunes nos querrán, pero los dos me han gustado muchísimo y os los recomiendo. Y ahora pasamos al siguiente libro que es Dime quién soy de Julia Navarro. Este es uno de mis libros favoritos en el mundo y os los recomiendo muchísimo. No voy a desvelar muchísimo de la trama porque si no estropea un poco la historia, porque la gracia de este libro es que se vaya desvelando poco a poco lo que sucede, pero hago un pequeño resumen. La historia empieza con un periodista que recibe la propuesta de investigar la vida de Amelia Garayoa. Deberá empezar desde el principio uniendo todas las piezas de su vida y la verdad es que tiene una vida alucinante, pero no explico muchísimo más sobre esto porque no quiero hacer spoilers. Esta novela es un retrato histórico del siglo XX y va desde la Segunda República Española a la caída del Muro de Berlín, pasando por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Para mí es una novela perfecta porque tanto la historia personal de la protagonista como el contexto histórico en el que se desarrolla es perfecto. Julia Navarro es una escritora y periodista española que empezó su carrera en la época de la transición española. En una entrevista dijo que empezó a dedicarle muchísimo tiempo a la lectura y que por eso acabó escribiendo. Dice que aprovechó muchísimo el tiempo y que leía de todo. De hecho, leía hasta los obituarios de los diarios, que para quien no lo sepa leo lo que es un obituario. A menudo incluye información vaga sobre la causa de la muerte, por ejemplo, el sábado por la mañana después de su segunda taza de café murió de causas naturales. De hecho, dijo que de la lectura de un obituario acabó naciendo su primera novela que se llama La hermandad de la sábana santa. Esta no me la he leído, pero la que también os recomiendo muchísimo es Dispara yo ya estoy muerto, que también me encantó, pero mi favorita es Dime quién soy. Aunque a menudo para etiquetar sus novelas se ha dicho que son novelas históricas, ella no está de acuerdo y dice que le da mucha importancia al escenario en el que desarrolla la historia, pero que para ella lo realmente importante son los personajes. Aún así, se nota que ha dedicado muchísimas horas para cada libro para documentarse sobre el contexto histórico. Y es cierto que la historia en sí de la protagonista es brillante, pero el contexto histórico es muy importante. Y hemos llegado al último libro que quería recomendaros, que es El libro de mi destino de Parinoj Saniye. Esta novela fue prohibida en varias ocasiones en su país, Irán. Retrata la vida en Teherán desde los años previos a la revolución de 1979 hasta el presente. Lo hace a través de su protagonista, Masumé, una mujer criada en una familia tradicional iraní. Y podemos ver cómo a lo largo de 30 años Masumé sufrirá en su propia piel las transformaciones de su país. De hecho, la novela está inspirada en la historia de las mujeres que vivieron la revolución iraní. Y no os desvelo mucho más porque no quiero hacer spoilers, pero de verdad os las recomiendo muchísimo, porque además el contexto histórico que da es muy detallado. Y yo la verdad que antes de leer el libro no tenía mucha idea sobre la historia de Irán, así que me sirvió mucho para tener un contexto bastante general. De hecho, su autora, Parinoj Saniye, es una socióloga, novelista y psicóloga iraní. Empezó una investigación académica que con el tiempo acabó convirtiéndose en una novela. Ella tenía 30 años cuando comenzaron los disturbios que provocaron la revolución islámica en Irán. Entonces estaba trabajando en su tesis doctoral en Estados Unidos, pero la situación la obligó a volver a casa. Antes de la revolución trabajaba como investigadora para el gobierno y, como ella misma dice, se considera más investigadora que novelista. Pero decidió volcar el fruto de su investigación en una novela y así es como nació el libro de mi destino. Me parece muy curioso cómo de una investigación académica acabó surgiendo una novela. Voy a leer un fragmento de una entrevista que le hicieron y que me pareció muy interesante. Y dice, Me parece muy fuerte este fragmento. Y quería compartirlo con vosotros. Espero que os hayan gustado todos los libros que os he recomendado. Y si leéis alguno, pues dejádmelo en los comentarios porque me haría mucha ilusión. O si ya conocíais o habéis leído alguno, dadme vuestra opinión. Y también podéis decirme otras novelas que consideréis que podrían ser etnografías por el contexto que tienen. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle me gusta al vídeo y podéis suscribiros y darle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo. Y nos vemos muy pronto.